Bueno, vamos a dar inicio a la clase de datos cuantitativos. Esta clase se divide en dos. Primero vamos a analizar los datos cuantitativos sin agrupar y en la clase siguiente vamos a ver los datos cuantitativos agrupados. Bien, hasta este momento de la materia nosotros ya sabemos o tenemos una mínima noción de lo que es estadística. Ya sabemos las herramientas que nos brinda, ya sabemos que nos permite describir y estudiar fenómenos, nos da información y nos permite un análisis para la toma de decisiones. Es decir, nosotros ya tenemos una noción de cómo ir a buscar un problema, de cómo investigar ese problema, de cómo recolectar los datos que necesitamos y ahora viene una etapa en la cual nosotros ya sabemos que a partir de esta investigación o de los datos que nosotros generamos, tenemos variables. Esas variables pueden ser cualitativas o cuantitativas, eso también ya lo sabemos. Y ahora en esta clase nosotros vamos a analizar y a estudiar cómo hacer para extraer información de las variables cuantitativas. Esas son las variables que nosotros vamos a estudiar hoy. Ya sabemos que las variables cualitativas refieren a cualidades no numéricas de una variable mientras que las variables cuantitativas refieren a números, a cantidades. Las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas, eso ya lo vimos. Así que ahora vamos a ver qué tipo de medidas estadísticas nosotros tenemos para extraer información de nuestras variables, de nuestros datos y poder analizarlos y tomar decisiones. Nosotros en los datos cuantitativos ya también sabemos que una definición de las medidas que tienen que ver con los datos cuantitativos son aquellas que son medidas o estimadores que resumen numéricamente características de un grupo de datos como puede ser en una muestra o en una población. En una muestra será un estimador porque las medidas que yo voy a calcular de esa muestra me van a permitir estimar información sobre la población, mientras que si yo analizo estas medidas en una población lo que voy a obtener son parámetros. Los cálculos son muy similares, en algunas medidas prácticamente iguales, pero lo que cambia es el concepto o la idea de la medida. Tenemos tres tipos de medidas. Por un lado tenemos las medidas de centralización, de posición y de dispersión. Estas medidas nos van a dar información particular según el caso. Las medidas de centralización nos van a resumir la información numérica que tenemos. Las medidas de posición nos van a marcar posiciones, generalmente porcentuales, y ahora las vamos a ver bien, mientras que las medidas de dispersión nos van a permitir ver qué tan disperso, qué tan heterogéneo son nuestros datos. Vamos a comenzar con las medidas de centralización y la primera, que es la medida estrella, la que todo el mundo conoce, es la media o el promedio, que básicamente es el cociente entre la suma de todas las observaciones y el número total de ellas. Es decir, sumar cada uno de nuestros valores y dividirlos por la cantidad de casos. Acá tenemos la notación. Fíjense que para la población el símbolo es diferente que el de la muestra. Eso hay que tenerlo en cuenta para utilizar técnicamente bien las medidas según nuestra variable salga de una población o de una muestra. Esta es la primera medida, la media. La segunda es la mediana, que es un valor que divide en partes iguales los datos ordenados de una distribución. Es decir, nuestra variable contiene números, contiene datos numéricos. Lo que nos muestra la mediana es cuál es el valor que, teniendo los datos ordenados, nos divide en dos nuestro conjunto de datos. Esto nos va a permitir ver qué valor obtiene el 50% de nuestros datos. Y bueno, lo vamos a ver en los ejemplos. Y la tercera medida, que es un poco más simple, que es la moda, que es el valor que más se repite en una distribución. Es decir, nosotros tenemos nuestra variable con los datos cuantitativos, los datos numéricos, y el valor que más veces se repite, ese va a ser el de la moda. Así que, ya habiendo explicado teóricamente un poco las medidas de centralización, vamos a un caso ejemplo. Yo en esta nómina que están viendo en pantalla, tengo a 10 personas, 10 empleados, vamos a suponer, con... Tengo en total cuatro variables. Tengo el ID, el código de cada empleado, el nombre, la edad y el salario. Acá tenemos cuatro variables. Vamos a ver qué tipo de preguntas podemos obtener. Puedo saber cuál es el salario promedio, cuál es el promedio de edad, cuánto gana la mitad de los trabajadores y cuál es la edad que más se repite. Fíjense que estas preguntas, a simple vista, con nuestros datos sueltos, yo no puedo saberlo. O sea, no puedo saberlo a primera vista. Por suerte tenemos estas medidas que estamos viendo, que nos van a permitir extraer información de esta planilla de datos y nos van a permitir contestar todas estas preguntas. Vamos a analizar qué variables tenemos. En ID tenemos una variable cualitativa, porque más allá de que tenga números, en realidad el ID lo que nos está haciendo es separar o codificar cada empleado, con lo cual yo no tendría sentido aplicar ningún tipo de medida cuantitativa sobre el ID. Tenemos el nombre que ya sabemos que es cualitativa. Y acá vienen las que nos interesan. Edad, que es cuantitativa, estamos hablando de números, es una variable numérica. Y el salario. Entonces, lo primero que vamos a hacer sobre estas dos variables es ordenarlas de menor a mayor. Y acá, esto se llama arreglo ordenado. Y fíjense que acá yo extraje un dato que nos va a importar un montón, que es la cantidad de casos que yo tengo. Yo acá tengo 10 casos, tengo 10 empleados. Entonces, nuestro N es igual a 10. Y le hago un arreglo ordenado a las variables cuantitativas, que es simplemente ordenarlas de menor a mayor. Esto va a tener mucha relevancia cuando veamos las medidas de posición o la mediana. Bueno, vamos con el primer ejemplo. Vamos a ver cómo calcular la media de estos datos. Tenemos acá la anotación con las dos fórmulas. Y acá tenemos nuestra variable de edad ordenada. La sumatoria es 3,15. Nosotros habíamos dicho que la media es el cociente entre la sumatoria, o sea, la suma de todas las observaciones, y el número total de ellas. O sea, el N, que en este caso es 10, porque teníamos 10 empleados, 10 agentes. Vamos con la fórmula. Tenemos la sumatoria, que es 3,15, el N, el total de casos, 10. Y esto da que tenemos una media de edad de 31,5 años. Acá ya obtuvimos nuestra primera medida de centralización sobre estos datos. Vamos a hacer lo mismo con salario. Tengo los 10 sueldos, los 10 salarios de los agentes, que en total da 3,020,000 pesos. Y el N ya sabemos que es 10. Entonces, lo que hacemos es lo que hicimos antes. 3,020,000 pesos dividido 10, que es la cantidad de observaciones, me da un salario medio de 302,000 pesos. Vamos a ver ahora la mediana. La mediana dijimos que era el valor que divide en partes iguales los datos ordenados de una distribución. Entonces, acá sí, como la definición nos dice que tenemos que ordenar los datos, los datos ordenados de una distribución, acá sí ordenamos de menor a mayor. Tenemos la sumatoria, que para este caso no es necesario, y tenemos el N. Entonces, ¿cuál es la definición de la mediana en términos de fórmula? Acá hay una fórmula un poquito compleja, pero es la fórmula teórica que uno puede llegar a ver en algunos libros, en algunos manuales. Entonces, acá hay una fórmula un poquito más sencilla para entender, que es N más 1 dividido 2. Esto no nos va a dar el valor de la mediana, nos va a dar la posición en los datos en la cual nosotros tenemos que ir a buscar la mediana. Vamos a ver cómo se hace esto. Acá sabemos que N más 1, 10 más 1 es 11. Si a 11 lo dividido por 2, me va a dar 5,5. De vuelta, esto no es la mediana, esto es la posición en la cual yo tengo que ir a buscar la mediana. Fíjense que 5,5, los datos están ordenados, este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo. 5,5 son estos dos datos. O sea, es un valor que está entre 30 y 35. Y acá viene una pequeña definición de cómo calcular la mediana, que es la siguiente. Si los datos son pares, si yo a cualquier dato par le sumo 1, lo convierto en impar. Y si a un valor impar lo divido por 2, me va a dar un valor 0,5. O sea, no me va a dar un valor entero, sino que me va a dar un valor decimal. En este caso en particular, n más 1 dividido 2 me da 5,5. Yo acá tengo que ir a buscar el valor de la quinta posición y el valor de la sexta posición, 30 y 35. Y ahí lo único que hago es hacer un promedio entre estos dos casos, o sea, 30 más 35 dividido 2. Y acá me da 32,5 y este sí es el valor de la mediana, este es el valor final de la mediana. Ahora bien, fíjense ustedes que en este caso yo tengo n10, por eso 10 más 1 dividido 2 me da 5,5. ¿Qué pasa si yo tenía 9? Es decir, si yo tenía 45 no lo tengo, yo tendría 9 casos. 9 más 1, 10 dividido 2 sería 5. Entonces, ahí en ese caso la mediana sería 30, porque sería el quinto valor de nuestra serie de 9 datos. Acordémonos que en este ejemplo que yo estoy dando, con 9 datos, el valor 45 no está. En ese caso, si mi n es impar, el número de la mediana va a ser una posición entera. Después vamos a ver otros ejemplos donde esto ocurre, para que se pueda entender mejor, pero la idea es esa. Si el n es par, el valor de la posición donde va a estar la mediana va a ser 0,5. En este caso es 10, 10 más 1, 11 dividido 2, 5,5. Y acá efectivamente fuimos a buscar la posición y hicimos el cálculo del promedio entre estos dos casos. Vamos a hacer lo mismo con el salario. Y fíjense que nosotros ya ordenando de menor a mayor, yo ya sé dónde ir a buscar la mediana, porque tenemos 10 casos, tenemos 10 valores. De vuelta, n más 1 dividido 2, 10 más 1, 11 dividido 2, 5,5. Tengo que ir a buscar el promedio entre el valor 5 y el valor 6, que acá lo hice y es 230.000. Con lo cual, la mediana de este conjunto de datos es 230.000. ¿Qué nos dice la mediana en estos dos ejemplos? Bueno, acá nos dice que el 50% de mis empleados tiene arriba de 32,5 años o abajo de 32,5 años. Y de la misma manera, el 50% de mis empleados gana más de 230.000 pesos o gana menos de 230.000 pesos. Eso es la información que nos brinda la mediana. Fíjense que en este caso tenemos 10 empleados, 10 agentes. Entonces, a simple vista, yo puedo ver un poco esto. Ahora, este cálculo también es útil y también es mucho más válido cuando tenemos 100.000 empleados. Cuando tenemos 100.000 empleados, no es tan sencilla ver la información para tomar decisiones. Entonces, la mediana nos permite efectivamente ver de vuelta. Es una medida de centralización y nos permite obtener cuál es el valor que divide en dos partes iguales nuestro conjunto de datos. Y finalmente, la moda, que como decíamos antes, es la medida más sencilla de entender, que es el valor que más se repite. En edad, fíjense que yo tengo todo ordenado de menor a mayor y tengo a tres agentes, a tres empleados que tienen 35 años. Este es el valor modal. Es decir, la edad que más se repite en mi conjunto de empleados es 35 años. Vamos a hacer lo mismo en salario y vemos que en salario nadie gana lo mismo. O sea, no tengo dos o más empleados que ganen el mismo sueldo, con lo cual podemos afirmar que no hay moda en el caso de salario. Muy bien, entonces ya podemos contestar las preguntas. Vamos para atrás, un segundo. Aquí. Tenemos que la media de sueldo es de 300.000, entonces vamos para adelante. 302.000 es el salario promedio. ¿Cuál es el promedio de 31,5 años? ¿Cuánto gana la mitad de los trabajadores? 230.000. ¿Y cuál es la edad que más se repite? 35 años. Con los cálculos que hicimos ya podemos contestar estas preguntas. Ahora vamos a hacer unos ejercicios en esta parte, en este módulo virtual. Esto en clase obviamente lo vamos a ver en vivo, digamos. Pero en esta parte virtual, si no hicieron estos ejercicios en clase o si los quieren repasar, los invito a que pongan pausa en este momento y calculemos. En las tres clases, yo tengo tres clases con nueve alumnos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y en estas tres clases tuve distintos rendimientos y yo quiero que calculemos juntos la media, la mediana y la moda de cada una de las clases. Así que bueno, pongamos pausa, calculemos y vayamos viendo qué nos da. Bien, vamos a ver la solución. Acá tenemos que la media es 5, la mediana es 3, que acá se ve perfecto. Fíjense que acá son nueve casos. 9 más 1, 10, dividido 5. Vamos a buscar el valor de la posición 5, que es 3. Y el modo en realidad es 2, porque hay 4 alumnos que se sacaron 2. Fíjense que acá la media da 5, la mediana da 3 y el modo da 2. Esto es muy interesante de ver qué tipo de información puedo sacar de mis datos. O sea, yo acá puedo ver que la media es 5, pero la mitad de mis alumnos se sacaron 3 o menos. Eso hay que considerarlo para el análisis. Vamos a ver qué ocurrió en la clase B. La media es 5, la mediana es 5 y el modo es 5. Fíjense que acá coinciden los tres valores. Cuando esto pasa estamos hablando de una distribución, que esto lo van a ver más adelante, que se llama una distribución normal, donde las tres medidas de centralización que vimos tienen el mismo valor. En este caso es totalmente armónico. Fíjense que los alumnos que repitieron las notas fue 5, igual que el promedio. Hay 2 que le fue muy mal, 2 que le fue bastante bien, 1 con 4, otro con 7 y la mitad, los otros 3 se agruparon al centro, es decir, se sacaron 5. Y vamos a ver finalmente qué ocurrió en la clase C. Y en la clase C tenemos que la media es 7, la mediana es 8, como ya sabemos es ir a buscar el valor de la quinta posición, en este caso porque son 9. Y el modo es 9. Acá en este caso fíjense la distribución de las notas para ver que cada una de estas medidas sirve en función de la interpretación que nosotros podamos hacer. Vamos a ver más adelante que yo acá puedo tener la media 5, pero fíjense que el 50% se sacó 3. Acá todo le fue igual, acá la media da 8 pero el promedio da 7, nos pasa inverso que en la clase A. Estas son todas consideraciones para que en los ejemplos nosotros después podamos interpretar de manera adecuada lo que nos dicen estas medidas. Vamos ahora a la segunda medida que es las medidas de posición. Las medidas de posición nos van a decir en qué posición están determinado tipo de valores, igual que la mediana. La mediana en realidad también es una medida de posición. Se agrupa en medida de centralización por cuestiones teóricas. Pero de la misma manera que la mediana nos marcaba la posición del valor que separan 2, o sea en 50% o en 50% del lado, hay otras medidas de posición que nos van a dar otro tipo de separaciones. Por ejemplo, los cuartiles, que mientras que en la mediana teníamos un valor que divide en 2, acá tenemos 3 valores que dividen en 4 tramos iguales una serie ordenada de datos. Entonces, cada dato será 25%. Fíjense que tenemos que obtener solamente 3 posiciones para ir a buscar 3 valores. Y esos valores nos van a marcar justamente el 25% de los datos, el 50% de los datos y el 75% de los datos. En el ejemplo anterior nosotros decíamos que con la mediana podíamos saber cuánto gana la mitad de los trabajadores. Si yo a eso le aplico cuartiles, puedo saber cuánto gana el 25% de los trabajadores o el 75%. Y fíjense que el cuartil número 2, al ser el 50%, es la mediana. Después tenemos el caso de los quintiles, que en lugar, fíjense que acá la fórmula, en lugar de dividir por 4, acá ya dividimos por 5, porque son 4 valores que dividen en 5 tramos iguales una serie ordenada. Entonces, en lugar de tener el 50% como en la mediana o el 25% como en los cuartiles, acá yo voy a obtener la información del 20% de los valores. Y los deciles tienen la misma lógica. En lugar de dividir por 5, voy a dividir por 10 y acá son 9 valores que dividen en 10 tramos. Con la mediana tenemos el 50%, con los cuartiles el 25%, con los quintiles el 20% y con los deciles el 10%. Y finalmente están los percentiles, que ya es directamente dividir por 100 y tener, por ejemplo, el 32% o valores que no están ni en los cuartiles, ni en los quintiles, ni en los deciles, ni en la mediana. Vamos a ver cómo calcular esto. Acá quiero calcular cuartiles de este conjunto de datos, que no es el que teníamos antes, es uno nuevo. Yo tengo 15 sueldos, acá tengo n igual 15. Lo que yo quiero saber de estos 15 sueldos, que fíjense que están ordenados de menor a mayor, es calcular, por ejemplo, el cuartil 1. O sea, ¿cuánto gana el 25% de estos empleados? Y acá aplico la fórmula n más 1, como hacíamos antes, dividido 4. ¿Por qué 4? Porque yo quiero calcular cuartiles. n más 1 sería 16, porque es 15 más 1. 16 dividido 4 me da 4. Con lo cual, este 4 es la posición donde yo tengo que ir a buscar el primer cuartil, que es 55.000, como lo vemos acá. Entonces, yo ya sé que el 25% de mis empleados gana hasta 55.000 pesos. Vamos con el cuartil 2, o la mediana. Acá tenemos una forma de calcular que es la misma que antes, pero como es el cuartil 2, yo acá esta parte, que es el numerador, lo voy a multiplicar por 2. n más 1, 15 más 1, 16. Y acá lo multiplico por 2, sería 32 dividido 4. Esto es igual a 8. Y acá voy a la octava posición y es 65.000 el valor del cuartil 2. Fíjense que esto también sería la mediana, porque yo tengo el valor 8, me corta 7 para un lado y 7 para el otro. Más o menos. Entonces, si yo te lo calculaba como mediana, yo ya sé que el 65% es el cuartil 2, o sea, la mitad de mis trabajadores gana hasta el 65%. Nosotros ya sabemos que el 25% de mis trabajadores gana hasta el 55.000. Finalmente, el cuartil 3, la misma lógica, pero en lugar de multiplicar por 2, multiplico por 3. Entonces, tengo n más 1, que ya sabemos que es 16, por 3, 48, dividido 4, me da 12. Y el valor 12 es 81.571,43. Este valor corresponde al 75% de los trabajadores. Es decir, el 75% de mis trabajadores gana hasta 81.571,43. Y fíjense que la media es 86 de este conjunto de datos, que acá, bueno, no lo vamos a calcular, pero es 86.757. Fíjense que la media es un poco más alta que la mediana. Con lo cual, sí, el salario medio es 86, 86.757, pero el 75% de mis empleados gana menos que la media. Gana 81.571,43. Por eso siempre es importante tomar cada una de estas medidas y compararlas también con los que nos da otras medidas. Fíjense que acá hicimos los cuartiles, o sea, calculamos una media posición, pero también tenemos presente la media para ver qué nos dicen estos datos. Vamos ahora a calcular quintiles. Acá para finalizar, cada una de estas partes contienen un 25% de cada uno de estos datos. Vamos ahora con los mismos datos para calcular quintiles. Con quintiles dijimos, el n es 15 de vuelta, que ahora tenemos que dividir por 5. Y acá hacemos n más 1, que ya sabemos que es 16. 16 dividido 5 da 3,2. Si nosotros en la mediana, cuando habíamos visto mediana, nos daba 5,5, nosotros calculamos el promedio. Bueno, una forma de aproximarse, al menos teóricamente, al menos en esta materia, ¿qué hacemos cuando nos da 3,2? Simplemente redondeamos hacia el valor más cercano. En el caso de 3,2 nos vamos a quedar con la posición 3. O sea que el quintil es 53.000. ¿Qué significa eso? Que el 20% de mis empleados gana hasta 53.000 pesos. Vamos con el quintil 2, que hacemos lo mismo. 2 n más 1 dividido 5, o sea 32, porque es 16 por 2. 32 dividido 5 me da 6,4. De vuelta, tengo que acercarme hacia la posición, hacia el número más cercano, que en este caso va a ser 6. 60.000, hasta acá yo tengo el 40% de mis empleados. Vamos con el quintil 3, lo mismo. n más 1, 16 más, perdón, 15 más 1, 16, por 3, 48, dividido 5, fíjense que acá dividimos por 4 porque es cuartiles, acá dividimos por 5 porque es quintiles, me da 9,6. Entonces acá, como me da 9,6, me tengo que acercar al 10, porque me pasé del coma 5. El quintil 3, en este caso, entonces es 74.928,57. Finalmente en el quintil 4 hacemos... Acá hay un error, acá no es 48, acá es 64. Pues 4 por 16, 64. dividido 5 me da 12,8, tengo que acercarme al 13, que es 150.000 pesos. Entonces acá de vuelta, vemos que tenemos los valores que nos cortan, los cuatro valores que nos cortan en cinco tramos, según, en este caso, el 20%. Y esto nos permite, por ejemplo, saber que el 20% gana hasta 30.000, el 40% hasta 60.000, el 60% hasta 74.000, y así sucesivamente. Vamos a hacer ahora la medida de posición con nuestra primera diapo donde teníamos el caso de los agentes. Vamos a volver un poquito para atrás. Aquí. Estos agentes, vamos a ir a calcular medidas de posición para esta información. Vamos a calcular cuartiles de edad, ya sabemos cómo se hace, el n es 10, con lo cual n más 1 dividido 4, acá tengo 11, dividido 4, 2,75, esto me da 24. El cuartil 2, o la mediana, ya sabemos que es 32,5, porque lo habíamos hecho en el ejercicio anterior, fíjense. Acá, el promedio, no, la edad no la calculamos, no la calculamos en las preguntas, pero sí la tenemos aquí. La edad es 32,5 la mediana, entonces volvemos a donde estábamos. 32,5 y, porque calculamos el promedio de estos dos, y el cuartil 3, 3n más 1, estamos hablando de 11 por 3, 33, dividido 4 porque son cuartiles, es 8,25. Y 8,25 tenemos que acercarnos al valor 8, que es 35, entonces el cuartil 3 es 35, o sea, el 75% de mis trabajadores tiene hasta 35 años de edad. Vamos a hacer lo mismo con el salario, tenemos una de 10 y una media de 302.000, que ya lo sabíamos, y empezamos a calcular. n más 1, 11, dividido 4, 2,75, vamos a buscar el tercer valor, 170.000, lo mismo con la mediana, que ya sabemos que era 230.000, y finalmente el cuartil 3, lo mismo, vamos a buscar el valor que ya lo teníamos de edad, el valor octavo, 270.000. Ahora, vamos a poner pausa de vuelta y vamos a calcular medidas de posición para estas notas. Bien, sigamos. Acá tenemos que el cuartil 2 da 2, en este caso, cuartil 3 o la mediana, perdón, cuartil 2 o la mediana da 3, y el cuartil 3 da 10. Entonces, para la clase B, los resultados son 3, 5 y 7,5, y para la clase C, da 3,5, 8 y 9. Bien. Muy bien. Ya vimos las medidas de centralización, vimos las medidas de posición, y las últimas que nos quedan son la dispersión. Las medidas de centralización y de posición nos permitían ver, sobre todo las medidas de centralización, los valores que resumían nuestra información. En el caso de la media de dispersión, lo que nos va a marcar es prácticamente lo opuesto. Es decir, nos va a marcar si nuestra distribución o nuestra serie de datos es muy heterogénea o muy homogénea. Es decir, si yo tengo en un curso 10 alumnos y los 10 alumnos se sacan 7, esa distribución es muy homogénea porque a todos les pasó lo mismo. Todos se sacaron 7. Ahora, si todos se sacaron valores diferentes, yo voy a tener una distribución muy heterogénea o muy dispersa. Ahí es donde entran las medidas de dispersión, donde me van a permitir a mí ver si mi serie de datos es heterogénea o es muy variable, o si es muy homogénea. Vamos a ver cómo funciona esto y qué medidas tenemos. La primera medida que tenemos es el rango. El rango es simplemente la diferencia entre el valor máximo de mi variable y el valor mínimo. En este caso, en el rango de edad, si ustedes se fijan, la persona con más años o la persona más vieja o más adulta tiene 45 años, la más joven 22. Entonces, el rango de edad es de 23 años. O sea, hay 23 años entre el más joven y el más viejo. Eso es lo que me permite a mí decir el rango. Y la distancia intercuartílica también es una diferencia, pero entre el valor del tercer cuartil y del primer cuartil. Entonces, en edad, si vamos para atrás, lo vamos a ver, 35 años es el percentil 75 y 24 años es el percentil 25. O el tercer cuartil y el primer cuartil. La diferencia es 11. ¿Qué nos dice estos 11? Que el 50% de nuestros empleados tiene, hay 11 años de diferencia entre ambos rangos, digamos, ¿no? Acá el rango de edad es entre el mayor y el menor y acá la distancia intercuartílica es entre el valor del 75% y el valor del 25%. Vamos ahora a ver la varianza, que es la primera, la medida de dispersión por excelencia. O sea, que la varianza lo que nos dice es la sumatoria de las diferencias al cuadrado entre cada valor y la media. Pensemos un segundo que si yo quiero medir qué tan dispersa está mi distribución o mi variable cuantitativa, mi variable numérica, qué mejor que hacer cada valor diferenciándolo de la media. O sea, si yo tengo 10 alumnos y los 10 se sacaron 7, como dije antes, si yo hago el alumno 1, se sacó 7, la media 7 me va a dar 0. El alumno 2, se sacó 7, la media 7 me va a dar 0 y así sucesivamente. Yo voy a tener 0 porque no tengo dispersión. Ahora, si yo empiezo a tener diferencias de cada valor con respecto a la media, eso significa que mi distribución, mi variable cuantitativa es muy dispersa, es heterogénea. Y eso es lo que nos ayuda a medir la varianza. Entonces, ¿cómo se calcula? Ahora, lo que hay que hacer es cada valor ir restándolo con respecto a la media. Ahora lo vamos a hacer paso por paso. Y la sumatoria de todo eso yo lo elevo al cuadrado y al elevarlo al cuadrado lo tengo que dividir por n-1 si es una muestra y n si es una población. Y la otra medida, que es el desvío estándar, que es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Y vamos a ver por qué necesito el desvío estándar y por qué necesito la varianza en un primer lugar. Y finalmente el coeficiente de variación, que es simplemente dividir el desvío estándar con respecto a la media. Vamos a ver, perfecto esto para que quede claro. Vamos a ver, la varianza primero. Yo acá tengo edad y para edad yo quiero calcular que si es una variable dispersa, qué tipo de varianza tengo, qué tipo de variabilidad tengo. De vuelta, si yo estos empleados que tengo, que son 10, tuviesen todos 20 años, acá yo no tengo dispersión, la varianza me daría 0. Pero como todos tienen, bueno salvo estos que tienen 35 años, pero hay edades diferentes, ya vimos que en el rango 22 menos 45 tengo una diferencia entre el más joven y el más viejo. Vamos a empezar a ver qué necesito para calcular esto. Entonces acá lo que hago, perdón, lo que vuelvo a hacer es tomar cada valor y restarle la media. Fíjense que 22 menos 31,5, que es la media, me da 9,5. Lo mismo hago con el valor 23 y así con cada uno de estos valores. Y acá yo lo que voy a tener es unas diferencias de cada valor con respecto a la media. Esto lo elevo al cuadrado, ¿por qué? Porque no me puede dar negativo, si yo sumo todo esto, a mí me va a dar 0. Entonces eso a mí no me sirve, le tengo que sacar el signo a la dispersión. Entonces lo elevo al cuadrado. Elevo al cuadrado, me va a dar un valor de 516,5 y yo esto lo divido por 10. Sería la fórmula así, 516,5 lo divido por 10 y me va a dar que la varianza es 51,65 años al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque acá yo elevé al cuadrado estos valores, con lo cual esto no es una unidad normal. Y esto es una pregunta de examen. Esto es una unidad al cuadrado porque cada valor que me va a dar la varianza siempre va a ser al cuadrado. Siempre. Para eso existe el desvío estándar y por eso el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Matemáticamente ya sabemos que algo al cuadrado le hacemos la raíz cuadrada, le sacamos, o sea, le simplificamos la potencia. Le simplificamos en este caso el cuadrado. Entonces, el desvío estándar acá es, en realidad es 7,18. O sea que la varianza de este conjunto de datos es 51,65 años al cuadrado y el desvío estándar es 7,18 años. Y acá, haciendo el coeficiente de variación, que es el coeficiente entre el desvío estándar y la media, tenemos que es 7,18, que es el desvío estándar, dividido de la media, que es 31,5. Esto nos da 0,22,79, que es el coeficiente de variación, o expresándolo en términos porcentuales, me da 22,79. Esto significa que la variabilidad o la dispersión o el coeficiente de variación de la edad es 22,79. Bueno, vamos a finalizar con un ejemplo que vamos a suponer esta situación. Yo tengo dos muestras de pacientes a los cuales los califiqué, vamos a suponer que mediante una encuesta, una nota o lo que sea, sobre un determinado tipo de conocimiento, y tengo 10 pacientes con estas calificaciones y los otros 10 con esta. Fíjense que en el segundo grupo todos tuvieron la nota 7, mientras que en el primer grupo todos tuvieron diferentes notas. Acá la media, si ustedes lo calculan, te va a dar 7, o sea, en los dos casos. Fíjense que acá la media, en este grupo en particular, no pasa a ser muy representativa porque nadie se sacó 7, nadie tuvo un 7 como nota, mientras que obviamente en el segundo grupo, que todos obtuvieron 7, la media va a ser 7. Para esto es que tenemos las medidas de dispersión como para más o menos calcular el grado de heterogeneidad o dispersión o variabilidad que tenemos en cada uno de nuestros grupos. Acá la varianza calculada, yo acá ya la hice, es 7,2 al cuadrado, o sea, 7,2 puntos al cuadrado, y el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza, con lo cual nos da 2,7. Hacemos el coeficiente de variación y nos da 38,5, es la variación, la variabilidad que tenemos en este grupo. Y fíjense que acá, en el grupo donde todos se sacaron 7, yo no voy a tener varianza porque si restamos cada valor con respecto a la media, todo me va a dar 0. O sea, en este grupo, si bien tengo la misma media, el mismo promedio que en el grupo 1, yo ya no tengo variabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más que tengamos el valor de la media, no siempre es representativa, porque una gran desventaja que tiene la media, como habíamos dicho, es que es muy sensible a los extremos. Entonces yo acá tengo 3 personas que el puntaje no fue muy bueno, tengo 4 que el puntaje fue excelente, y en el medio tengo otros casos, y esto lo puedo reflejar con una media de dispersión, como por ejemplo, la varianza o el desvío. Acá yo tengo que en este grupo, la variabilidad es 38,5%, más allá de que la media sea similar. Bueno, esto fue todo por esta clase, así que nos vemos en la próxima, cuando veamos cómo calcular estas mismas medidas, pero para datos agrupados. Hasta luego. Gracias.